Y ha llegado aquí a nuestros estudios el invitado de piso. Se trata del licenciado Carlos Zikbar, quien no solamente desarrollará el tema sobre la educación emocional, sino que también nos hablará o continuará hablándonos sobre la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Ese es el interrogante que tenemos hoy para ti, querido oyente. Si quieres ser feliz, deja de buscar la felicidad y sé feliz ahora. Si no eres feliz ahora, no lo serás en el futuro, porque la felicidad es un estado de nuestra conciencia y no un estado de ánimo que depende de algo externo. ¿Quieres incrementar tu felicidad? Y lo vamos a escuchar al licenciado. Muy buenas tardes. Bueno, licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, esto, qué tema es este de la felicidad. La felicidad. Sí. Y bueno, por ejemplo, en este momento nosotros creo que estamos siendo felices porque estamos haciendo lo que nos gusta. Claro. Eso es una sensación, un sentido de felicidad. Y con respecto a esto, tenemos que ser felices ahora y todo esto. Bueno, eso lo hemos hablado muchas veces de que nosotros a veces estamos criados de que tenemos que correr la zanahoria. Cuando me reciba voy a ser feliz, cuando me caso voy a ser feliz. Exacto. Y siempre buscando una estapa. Y siempre el tema de la felicidad es disfrutar del camino, digamos. Porque a veces uno dice, bueno, quiero este objetivo. Imaginémonos subir una montaña. Bueno, llegué a la cima y ahora, ya llegué. Pero si yo no miré el paisaje, no miré el camino, no lo disfruté. No lo disfruté. Bueno, a veces nos apuntamos mucho al objetivo y no vamos mirando ese camino, ¿no? Claro. En esto de la felicidad también es interesante tener en cuenta cuáles son los factores de la felicidad. Y el 50% de la felicidad depende de nuestra genética. Ah, ¿sí? Si tu papá y tu mamá han sido buena onda, bueno, vos tenés la posibilidad de ser buena onda. Qué importante, ¿eh? Y esto, fíjense, a veces se estudia en algunas disciplinas de buscar los ancestros, los antecesores. ¿Por qué? Porque hay como una corriente de felicidad o no, de acuerdo a las personas que nos antecedieron. Así que eso es el 50%. Pero de lo genético, lo único que se puede cambiar es eso. Que yo sea pelado, bueno, genéticamente eso estaba ordenado y fue así. Pero genéticamente también tengo un patrón de felicidad que yo lo puedo cambiar a esto sabiendo cómo manejar esto de las habilidades emocionales. Eso es interesante. Pero lo más interesante de todo es que el 10% de la felicidad, solamente el 10% de la felicidad depende de las circunstancias. El 10%, solamente el 10%, y eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué esto del 10%? Hay personas que tienen todo y no son felices. Y hay otra persona que tiene las necesidades básicas cubiertas, comida, alimento y todo esto, y ya es feliz. ¿Por qué? Porque está feliz con uno mismo y con su entorno y con su realidad. Y entonces, y por supuesto, esa persona en su circunstancia está siendo agradecido. Uy, hoy estoy vivo, me levanté, está todo bueno, tengo muchas oportunidades por realizar. Entonces, el tema de las circunstancias es interesante. Y esto siempre yo lo digo. Por ejemplo, dos hermanos, hijos de un padre alcohólico y golpeador. Uno de los hermanos fue alcohólico y golpeador como el padre, y otro fue profesional. Al ser preguntados por qué ellos eran así, los dos contestaron lo mismo. ¿Qué querés con el padre que me tocó? La circunstancia era la misma. Cada uno decide si sale o no de eso. Y esto, fíjense, a veces, ¿y qué tiene que ver en esto de las circunstancias? Y bueno, de cómo yo también interpreto la persona que ve a un problema como un obstáculo y la persona que ve a ese problema como un desafío. Esa persona que, lo hemos hablado en otras veces, que es optimista, que tiene un sesgo optimista, bueno, va a hacer frente y va a considerar todo. La persona que es agradecida, la persona que es prosocial. ¿Qué quiere decir lo prosocial? Y esto yo insisto mucho, la prosocialidad es hacer el bien sin esperar nada a cambio. No hay nada más salutógeno, más salutógeno, y que me llene de felicidad, que el ayudar. Qué gran verdad. No hay nada más salutógeno que eso, y eso debemos saberlo. Entonces, 50% emocional, el 10% solamente, perdón, el 50% genético, el 10% la circunstancia, y el otro 40% es como nosotros enfrentamos esa realidad de ese 10%. Entonces eso es interesante saberlo y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, no estamos obligados a ser felices, pero nosotros sí podemos decidir ser felices con lo que somos, sobre todo con lo que somos, no con lo que tenemos. Y esto es una verdad impresionante. Hay personas que lo tienen todo materialmente y, sin embargo, no son felices. ¿Y por qué? Porque también tenemos un sesgo muy pesimista, ¿no? Hay un ejemplo que se da que a un jugador de béisbol en Estados Unidos, todo el estadio, ya se había retirado, todo el estadio se puso de pie a aplaudirlo, 100.000 personas aplaudiendo a ese famoso jugador. Bueno, y sale al estacionamiento y uno lo insulta. Y bueno, y él no pudo dormir en toda la noche, ¿por qué? Porque esa persona que lo había insultado, pero 100.000 lo habían ovacionado. Y siempre vemos lo que falta, lo que no tenemos y todo esto. En vez de agradecer que te aplaudieron 100.000 personas. Eso en forma natural de cada ser humano. Es una forma natural, ¿por qué? Porque nosotros por naturaleza necesitamos, esto es primitivo, necesitamos ser pesimistas hasta si se quiere o desconfiados. Confiados, ¿por qué? Para sobrevivir. Pero hoy día nosotros sabemos cómo funciona esto del cerebro, entonces esto ya tiene que estar evolucionado. Entonces, bueno. Pero es parte de la evolución, Carlos. Tal cual, genial, eso sí, es parte de la evolución. Porque antes, y personas de mi edad, ¿viste? Siempre veíamos lo, sí, pero. Ah, che, qué lindo auto. Ah, sí, pero. Pero es real. Es real, bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo de este. Che, qué lindo día. Sí, pero está anunciado lluvia. Disfrutá del día. Claro. Ya le metes lo negativo. Qué linda camperita te compraste. Ay, baratita nomás. Nadie te pregunta el precio, pero vos tenés que decir algo negativo de eso. Porque, claro. Y somos así. Y entonces, en vez de poner lo negativo, o ver lo negativo, el agradecimiento por lo que es, por lo que tenemos, ¿no? Entonces, esa camperita está buena. Qué lindo día, sí, está bueno. Tratemos de disfrutarlo. No importa si llueve después, pero a disfrutar el día. Porque si no, nos estamos anteponiendo a eso. Y eso son patrones mentales que uno lo puede ir solucionando. Digamos, un día me propongo, me concentro a no pensar negativamente. Y después el cerebro se va acostumbrando a eso. ¿Por qué? Porque, como vos decías, Luca, estamos con ese patrón genético que nos dice, bueno, tenés que quejarte. A ver, quejémonos de algo. Y entonces, y esto, hasta si se quiere, fíjense que los climas institucionales, los climas de la sociedad, cuando se queja mucho, y bueno, entonces eso nos inyectamos pesimismo, ¿no? Y una persona pesimista difícilmente pueda ser feliz. Sí, por eso yo siempre digo, yo soy muy, de consumir mucha información, pero a veces yo considero que me hace mal. ¿Por qué? Porque... Hay mucho amarillismo también. Hay mucho amarillismo. Y tal cual, tal cual. Y eso te hace, bueno, ningún, fíjense, y bueno, por eso yo agradezco siempre este espacio, porque a veces los programas venden más por este amarillismo, y no por hablar de cómo construir y cómo nosotros mejorar como personas, cómo evolucionar, cómo poder, y entonces por eso también es necesario poder establecer todos estos criterios que a veces son sencillos, pero necesarios de pensar en nosotros, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Para poder, a ver, ¿cómo pienso yo? ¿Soy muy pesimista o soy muy optimista? Y bueno, si soy pesimista, a ver qué puedo hacer para mejorar. Agradezco, considero todas las cosas que me salen bien en el día, considero las personas que me rodean, considero muchas cosas, ¿para qué? Para poder ir empoderándome, ¿qué quiere decir empoderándome? Envalentonándome con lo positivo. Con lo positivo. Claro, para eso sirve la crítica, que sea una crítica para mejorar, si no solo pesimismo, como dijiste vos. Tal cual. La crítica es esa crítica realmente constructiva. Bueno, yo determino y esto es bueno, ¿y qué hago para mejorarlo? Porque si no, y esto también, y tiene que ver mucho con lo que vos me decís, hay mucha gente que se victimiza, se critica, pero a mí todo me sale mal. Y a mí yo nada me puedo hacer porque esto. Y si vos te victimizás, nunca salís de ese pantano. ¿Por qué? Porque está esa rumiación mental. Y a veces hay gente que dice, bueno, está este problema, bueno, ¿yo qué puedo hacer para solucionarlo? A ver, vamos, vamos adelante. Y esto socialmente, a veces, bueno, yo dejarme de quejar y involucrarme. ¿Por qué? Porque de afuera, viste, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un partido de fútbol, y uno critica porque está afuera. Y entonces, y para eso es todo fácil. Pero no pondera las buenas jugadas, digamos, de esa persona que está. Entonces siempre vemos lo negativo. Qué triste, ¿no? Porque de repente no deja, bueno, disfrutar, como usted dice, de lo que sería la felicidad en uno y en el otro. En el otro, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso. Y bueno, en esta, hoy escuchaba la lectura que hacía Claudia antes de yo comenzar. Y bueno, esto, en este tiempo también uno debe reflexionar y pensar a ver a dónde estoy parado. En qué soy agradecido, en todo lo bueno que me ha pasado. Hay tiempos difíciles, absolutamente. Pero con quejarme no hago nada, sino que dentro de lo que yo puedo hacer para mejorar, para salir adelante. Y nosotros lo tenemos que tomar como desafío. Y Luquita me hizo acordar esto de la palabra crisis. Vivimos, estamos socialmente en una crisis, ¿no? ¿Y qué quiere decir crisis? Yo no soy muy preciosista del lenguaje, pero crisis tiene la misma raíz epistemológica que la palabra crisálida. ¿De dónde proviene? Claro. La crisálida. La crisálida es crisálida. ¿Y qué es la crisálida? Es ese gusano que se transforma en mariposa. Que se transforma, exacto. Crisis viene de la misma raíz epistemológica, este cri, de crisol. ¿Qué es el crisol? Las diversas... Cuando está en conflicto. Sí. Claro. Y aparecen diversas razas, diversas opciones, diversas todo esto. Entonces la crisis a veces es algo que nos interpela, sí, pero no necesariamente tiene algo malo, sino que es algo que nos interpela para salir adelante y mejorar, ¿no? Qué importante lo que dice. Es real. La humanidad ha vivido crisis de toda índole, ¿no? Y ha salido adelante y ha salido más superada y mejor. Y por supuesto tenemos que seguir mejorando. No asustarse entonces cuando se nos plantea una crisis, ya sea, bueno, emotiva o familiar o de la misma sociedad. Tal cual, tal cual, tal cual. Y esto también, y a veces un poco, hoy día se sabe que el 80% de nuestras enfermedades son emocionales. Ajá. Y bueno, entonces esto de que a veces tenemos que tener en cuenta cómo pensamos, cuanto uno es más agradecido, y si uno se está rumeando cosas negativas, fíjense que cuando uno tiene un entredicho con una persona, dice, a este no lo trago, se me hace un nudo en la garganta, se me revuelve el estómago cuando lo veo y todo eso. Sí. Fíjense que somatizamos una cuestión que es, hasta si se quiere, a veces de relación, ¿no? Y entonces eso no es que le hacemos daño al otro pensando mal del otro, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. A ustedes mismos. Sí, porque te estás convenciendo de que eso te hace mal. Tal cual, y te hace mal. Y fíjense que, bueno, esto ya es de la neurociencia, el primer cerebro es nuestro aparato digestivo, los intestinos. El primer cerebro. Y hoy se está sabiendo que maneja, tiene hasta si se quiere, más incidencia en nuestro organismo que el propio cerebro. Entonces, yo veo algo, eso se me hace nudo. Desde ahí la frase. Claro, todo eso. No lo sabía. Y eso es interesante, verlo, saberlo. Por ejemplo, también como nosotros nos alimentamos, cuando vos comes sano, te sentís bien. ¿Y por qué? Porque tu cerebro, el primer cerebro que es el aparato digestivo, se siente bien. Entonces, todo eso, ¿no? O lo que consumimos y todas esas cosas. Así que, bueno, nos fuimos lejísimos y por todos lados, pero fue interesante, es interesante esto, de replantearnos cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Y por supuesto, plantearnos objetivos, pequeñas metas para poder salir adelante y seguir creciendo. Yo, por ejemplo, bueno, yo ya estoy jubilado, pero a veces dice, bueno, la jubilación, ahora trabajo más que antes capaz. ¿Por qué? Porque busco también cuestiones para estar de acuerdo como a mi capacidad y todo esto, para que lo que me dé el cuerpo, como para también seguir activo y eso también me mantiene en un estado de felicidad. Con el agradecimiento todos los días que yo puedo hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta. Y eso es impagable y esa es una sensación de libertad. El agradecimiento al creador, ¿verdad? Por supuesto que yo puedo estar haciendo lo que me gusta y todo esto, como decíamos al principio, ¿no? Ya a mí nadie me obliga a estar acá, sino que yo vengo porque me gusta y entonces eso es una sensación de libertad y, por supuesto, y de felicidad, ¿no? Muy, muy interesante lo que está diciendo sobre la felicidad. Y bueno, de repente nosotros podemos inculcarlos a nuestros niños. ¿Con el ejemplo, primeramente? Sí. Bueno, la educación emocional es eso, enseñar a cómo nosotros sentirnos mejor, ¿no? Mejorando nuestras habilidades emocionales, sabiendo cómo pensamos, si pienso de una manera u otra. Y entonces esto. Y en los niños sí es muy interesante e importante inculcar todo esto desde la prosocialidad, lo que decía yo, a hacer el bien sin esperar nada a cambio, de forjar su autoestima, una autoestima buena para poder hacer frente a la vida a estas cuestiones que cuando uno tiene una buena autoestima, no tiene miedo a enfrentar las cuestiones que son adversas, ¿no? Entonces todo esto y, por supuesto, la felicidad también es esto, ¿no? Y a veces los chicos lo aprecian en las pequeñas cosas. Bueno, un chico jugando en la calle. El otro día que en este tiempo iba para mi casa y en un baldío en ese día de lluvia vi como a diez gurises estaba lloviendo en uno de esos charcos de agua. Mira, esta es la sensación de felicidad de que estaban haciendo lo que les gustaba y así desinhibidos y a nadie le importaba nada sino que mojarse y que todo eso. Y eso es netamente esto, ¿no? Bueno, disfrutar ese momento que para ellos me imagino debe haber sido muy fuerte por la sensación de felicidad que sentían, ¿no? Bueno, Carlos, realmente se nos va el tiempo. Es increíble. Y tenemos que hacer un brindis. Hoy vamos a brindar, vamos a agradecer por este, bueno, nuevo año. y de parte de usted, ¿qué nos podría decir? ¿Qué le podríamos dejar a nuestros oyentes con respecto a esto, no? Bueno, y esto es la vida misma, ¿no? Y un año más, y bueno, lo que hablábamos un poco de que empezamos a hacer como un raconto de lo que ha sido este año y por supuesto cuando, si bien la vida continúa, pero a veces estos ciclos, finalizaciones de año, todo esto nos llevan a generar y empoderar esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La espera serena. Esperanza, espera serena. Con paciencia, digamos, la ciencia de la paz. Entonces, todas estas cuestiones, a veces tenemos algún escollo, sí, pero bueno, esta espera serena, la paciencia. Y en esto a veces también, no es que uno tiene que esperar que hay cosas que si a uno no le parece que no están bien, también ser asertivo y decirla. No me parece que esto está bien, esto está mal. Pero bueno, esto es lo que nosotros pensamos en este tiempo, bueno, de esta esperanza de que todo va a estar mejor, que juntos también lo podemos lograr. Y esto es muy interesante, importante que como comunidad y como humanidad, cada vez necesitamos ser más humanos y más condescendientes con los demás. Y vuelta a esto, no hay nada más salutógeno que ayudar. Entonces, todos los días nosotros tenemos oportunidad de ayudar de una u otra forma. Y me parece que, bueno, en esto del nacimiento, de los que somos creyentes, bueno, el tema del amor al prójimo es lo fundamental. Así que agradecidísimo que ustedes me inviten para poder charlar y bueno, lo hago, no sé si viene mal, pero con mucho entusiasmo y pasión. Así que muchas gracias, Claudia y Lucas, gracias por este espacio. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, que usted siempre se hace presente. Bueno, nos trae tantas cosas lindas e importantes que muchas veces no tenemos en cuenta y que forma parte de nuestro crecimiento porque somos grandes y bien somos adultos, pero aprendemos, aprendemos como los adolescentes. Bueno, yo en esto de la educación emocional hace 12 años que estoy. Y bueno, y esto el primer beneficiado soy yo, ¿por qué? Porque he tenido que cambiar mi forma de pensar, construir hábitos nuevos, hábitos más salutógenos, hábitos y esto de, si bien uno siempre ha sido formado en esto de lo solidario, pero bueno, también darle ese compromiso, ¿no? Y poder comprometer a otras personas también para estar en este camino, ¿no? Que, por supuesto, pasar por la vida dejando una huellita, alguna impronta, alguna cosa que pueda seguir siendo gestionada por otros. Exactamente. También agradecemos a su señor esposa que siempre lo está acompañando, muchísimas gracias. Y bueno, que este año entonces lo vamos a seguir contando aquí en el mes con su presencia, ¿verdad? Sí, con gusto, con gusto, sí, sí. Podemos aprovechar a pedirle a nuestros oyentes que de repente si tienen alguna pregunta, consulta. Sí, sí, o algún tema. O algún tema. Referido a la emocionalidad y todo esto, ¿no? Es interesante. Yo a veces, bueno, escribo para todos los meses, este año he tenido la oportunidad de escribir para la revista Noticias. y bueno, y eso también ahí ha establecido algunos artículos con respecto, bueno, más en lo educativo, pero también a veces en las instituciones como hay personas que generan miedo y todo esto, ¿no? Muy bien. Así que es muy interesante. Muy, pero muy interesante. Muy bien. Lamentablemente, Lucas, hemos llegado al final, ¿verdad? Y bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Si es por nosotros, seguimos, ¿no? Y sí, se puso interesante. La verdad que sí, siempre, siempre, es real.